Más de 50 mujeres líderes del sector rural del municipio de Caicedonia, Norte del Valle, conocieron los lineamientos y reglamentos operativos para el acceso a tierras de asociaciones con vocación agraria dentro de la reforma agraria que adelanta el Gobierno Nacional. En la Casa de la Cultura del municipio de Caicedonia, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, llevó a cabo una jornada de socialización de la oferta institucional enfocada en mujeres rurales y organizaciones de mujeres campesinas, esto en cumplimiento de los acuerdos establecidos con la asociación ASOMUCAICE respecto a la implementación de la reforma agraria. En el espacio se explicó a los asistentes cómo acceder a los procesos relacionados con la reforma agraria y se abordaron aspectos sobre la conformación de asociaciones y el trámite de solicitudes de tierra reconociendo la incidencia de la mujer rural en el campo colombiano. Queremos resaltar el trabajo que se viene desarrollando con el empoderamiento de la mujer rural. Hemos venido adelantando diferentes reuniones, una de estas fue en Caicedonia y fue algo muy emotivo en el cual empoderamos a la mujer. Le estamos diciendo a esa mujer rural, a esa trabajadora de campo, que la reforma agraria también es de ellas. Así que avanzamos fuertemente y queremos invitar a todas las mujeres de nuestro departamento a que sean esas valientes, sean esas trabajadoras y que pueden ser también esos procesos y adelantarlos con nosotros como sujetos de reforma agraria con derecho a acceso a la tierra. En el acto que contó con la participación de 74 asistentes, se avanzó en la estrategia de empoderamiento de la mujer rural. Se reconoció su rol en el marco de la reforma rural integral y las oportunidades que tiene ahora para el acceso a tierras. Me parece muy chévere que la ANT haya tomado la iniciativa de darle tierras a nosotros los campesinos, que es una lucha que llevamos desde hace muchos años y que por fin en este gobierno se pudo ser escuchado, y más que todas las mujeres que llevan esta lucha. y me parece muy chévere porque yo como joven eso me ayuda a tener otra perspectiva de cómo ser campesino sí es bueno y ayuda también a otras personas y que me parece excelente esa propuesta. Estas jornadas se promueven en todo el Valle del Cauca, motivando la participación de las mujeres en los procesos agrarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!